Venga, chufas, vamos aquí, mira, aquí vemos, vamos a cambiar el faro y la aleta de un Seat León MK1, del año 2004, ahí está, la aleta y el faro, aquí veis un poquito más en detalle la aleta nueva que hemos comprado, aquí veis los tornillos que hay que sacar el lector 2 y lo de arriba, lo veis aquí más o menos, veis lo que hay que ir quitando, ahora vamos a ir un poco más en detalle, ahora voy a poner una imagen, sí, aquí está la imagen de cerca, el tornillo de abajo lo vais a ver y el de arriba se ve a simple vista, este tors, este es el de abajo, ¿no es? El de abajo hay que quitar, hay que quitarlo con el dedo, este que estoy señalando, este hay que quitarlo, y luego el de arriba y el paragolpe ya está medio suelto, ahora faltaría sacar los tornillos estos que vemos aquí del paso de ruedas, aquí otra toma interior, que hay un par de tornillos más, tienes que quitar todos, son de tors, todos, ¿vale? Todos son de tors, ¿vale? Hay que sacar todos para que el paragolpes pueda mover, ahora el paragolpes, una vez que esté quitado el truco, sale, solo sale hacia de fuera, él sale solo ya, es bastante, bastante simple, sabiendo los tornillos que hay que quitar y el movimiento que hay que quitar, esto sale, aquí mirad, el farro tiene dos tornillos abajo, que al final del vídeo se va a ver mejor, ¿vale? Si lo veis hasta el final, al final del vídeo se ve mejor cómo se quita, dos tornillos abajo y dos tornillos arriba y el conector, pero hay que verlo entero en el vídeo para que no tengáis fallo luego porque si no podéis liarla, ¿vale? Lo veis, aquí ven los tornillos más de cerca, todos los que hay que quitar. El paso de ruedas va unido al paragolpes, entonces el paso de ruedas ancla el paragolpes al coche junto con el mecanismo que se ve al final del vídeo, ahora veréis, lo veréis más claro. Este chufa aguanta el panel y aquí son los dos tornillos de abajo, de los tornillos, ¿vale? Este es el tornillo más complejo que hay porque no hay sitio, es lo suyo que aquí os ayuda a la persona, uno solo lo tiene bastante complicado, si no sacar el paragolpes completo, si no tienes que sacarlo. ¿Ves? Sacas el otro del tornillo, el espacio es poco, se puede sacar, como veis que lo vamos a sacar así, pero que es complicado. Tiene su sumaña, no es complicado, tiene sumaña, difícil no es. Aquí está, el otro de tors, y los de arriba ya los hemos quitado. Los hemos quitado ahora todos estos de la aleta de arriba, ahora pongo más en detalle este, que no se veía bien, y ahora en detalle también el de la puerta, ahora venís más de cerca, porque he hecho otra toma, porque si no, no se veía bien. Aquí, ¿no ves? Este se ve más de cerca, ahí está. Y luego faltaría el que está debajo de la aleta, que he hecho otra toma aquí de cerca, la tenía aquí, y está tapado. Entonces dices, hostia, ni tornillo, pero sí, hay que rascarlo, ¿vale? El tornillo este hay que sacarlo, si no la aleta no puede salir. Ahora veréis como lo hago. Aquí estoy intentando con un destornillo plano, pero no sale. ¿Vale? No sale. Entonces, lo que se nos ocurrió fue esto. Zas, te tiras al suelo, como veis aquí está sacado. Mira cómo lo he sacado, ahora lo veréis. Este es el que más va a costar, porque lleva antigravilla, lleva como goma ahí, o barra ahí, y molesta. Entonces yo, con la navaja suiza esta que tengo multiusos, pues con el cuchillo, lo he ido rascando hasta que, hasta que tal, te tiras al suelo, y luego el tornillo hay que limpiarle también el centro, porque como veis antes, no se veía nada del tornillo, y está completamente tapado. ¿Vale? Aquí está el paso de rueda ya quitado. Ahora hay que quitar estos dos tornillos que faltan, que juntan la aleta al frente del coche, hay que quitarlos, estos dos. Y ese, a través del paso de rueda, hay que quitarlo. Y este también. ¿Vale, sí? Esos son remachos de esos. No, ese será para el propio paso. Ese es para anclar el paso de rueda ahí. Esto es lo que lleva la aleta ala 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 ala. Ahora veréis, el protector este interior de la aleta tapa los tornillos, tienes que buscarte la maña, porque esto no se puede sacar. ¿Vale? Te buscas la maña, y metes ahí la carraquica. No te lo estamos haciendo como una carraca, es un vaso del 10, Es pequeñita pero más que suficiente Y aparte los tornillos no están tan duros Están tan normal A ver si os lo llevo Vamos a ver, mira, vamos a apartar un poco esto Ahí está ¿No ves? Ahí está Ahí está, ¿no ves? Ahí está el tornillo Ahí está Sacas esos dos de la aleta Y luego faltan estos de la aleta Que aquí como veis Está dobla para dentro del golpe Y está doblado Ya veréis la aleta nueva no está así ¿Vale? ¿No ves? Abajo ya está quitado el tornillo Entonces hay que hacer un poco de palanca Porque está como pegado al coche la aleta Vale, ahora antes de sacar la aleta Como aquí me ha dicho el motorista Chufero Hay que Quitar el paso de rueda Te buscas la vida Mete la mano Mete la mano por adentro Y le aprietas a la pestaña esta Y esto sale Y ahora esto El cable lo tienes que girar Y sale la mierda esta Pero eso porque lo ha dicho el motorista El que mira tu coche no lo sabía Sí, sí, eso es el motorista Yo no sé Sácala Uy, eres calidad Madre mía Eso sí es calidad ¿Cómo lo sacas? Mira, saca tu cara Uy Como veis aquí el faro ya está sacado ¿Vale? Hemos hecho esta toma para que lo veáis más claro ¿Vale? El faro va anclado así Con cuatro tornillos Y la ficha de atrás La ficha sale estirando hacia atrás ¿Eh? Le metes un destornillador finito Y la ficha sale Hacia atrás Eso no hay fallo ¿Vale? Una vez que ya metes el faro Le colocas la ficha Tienes que colocar otra vez el paragolpes Nos estábamos volviendo locos Y al final hemos dado con la tecla Mirad como es Aquí Va deslizándose Esta pieza va anclada en el paragolpes Entonces lo más fácil es quitarla ¿Vale? A veréis Aquí ¡Pum! Va deslizado ¿No ves? Ya ha enganchado Pero la voy a quitar porque no se agrava bien Ahí está Lo tiras para atrás Y ahí está Ahí hay una guía Hay que meter la ranura del paragolpes ahí Y delante Sí, posición, sí Larga, sí La corta La corta es la que no va La corta que es el faro de la derecha Así que Ya tienes parte Así que cambia la bombilla Como veis aquí Se ha quedado bastante bien Y ahora solamente falta El Poner la moldura Y más o menos la faena está terminada ¿Vale? Luego pegarle cuatro golpes Para que anclee bien el paragolpes y todo eso Pero básicamente está puesto Pues nada Si os ha gustado Ya sabéis Cualquier cosita Lo ponéis en los comentarios ¿Vale? Aquí vamos al compañero Poniendo Poniendo la moldura Para terminar la faena Cualquier cosita Lo ponéis en los comentarios Muchísimas gracias por ver el vídeo Dadle un me gusta Y suscribiros Que no cuesta nada Un saludazo camaradas No me seas chufar Si te he ayudado Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.